¡Aleluya! ¡Salvo soy! ¡Con Jesús al cielo voy! ¡Alábale, mi hermano! ¡Gózate con Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Salvo soy! ¡Con Jesús al cielo voy! ¡Cantaré con gozo hoy! ¡Aleluya! El Señor me perdonó todo el mal que hice yo ¡Mi alma de su paz llenó! ¡Aleluya! 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 Cantaremos con ardor alabanzas al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo por su amor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alabanza es para ti, Señor! Se enoja Satanás porque no lo quiero más ¡Ni le serviré jamás! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios conmigo estará, nunca más me dejará ¡La victoria me dará! ¡Aleluya! 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 ¡Cantaremos con ardor alabanzas al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo por su amor! ¡Aleluya! ¡Ven amigo a la luz! ¡Es Cristo Jesús! ¡Él te ama con amor puro y sincero! Ven amigo a la cruz, pues por ti murió Jesús De este mundo Él es la luz, aleluya El bendito Salvador, quien por ti sufrió dolor Hoy te llama con amor, aleluya Aleluya, aleluya Cantaremos con ardor, alabanzas al Señor Aleluya, aleluya Gloria a Cristo por su amor, aleluya Aleluya, salvo soy Con Jesús al cielo voy, cantaré con gozo hoy Aleluya, aleluya Todo el mal que hice yo, mi alma de su paz Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cantaremos con ardor, alabanzas al Señor Aleluya, aleluya Gloria a Cristo por su amor, aleluya Aleluya Se enoja Se enoja Satanás, porque no lo quiero más Ni le serviré jamás, aleluya Dios conmigo estará, nunca más me dejará La victoria me dará, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cantaremos con ardor, alabanzas al Señor Aleluya, aleluya Gloria a Cristo por su amor, aleluya Ven amigo a la luz, es Cristo Jesús Él te ama, con amor puro y sincero Ven amigo a la luz, pues por ti murió Jesús De este mundo Él es la luz, aleluya El bendito Salvador, quien por ti sufrió dolor Hoy te llama con amor, aleluya Aleluya, aleluya Cantaremos con ardor, alabanzas al Señor Aleluya, aleluya Gloria a Cristo por su amor, aleluya Cantaremos con ardor, alabanzas al Señor